La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia A la fulgitud habrá el rey así, he escuchado y vivo, por la paz imploremos hoy, he escuchado y vivo, por la paz imploremos hoy, he escuchado y vivo, por la paz imploremos hoy, he escuchado y vivo, por la paz imploremos hoy, por la paz imploremos hoy, he escuchado y vivo, por la paz imploremos hoy, he escuchado y vivo, sus manos en un pueblo creado, ella siempre aura un poder tenaz, Las piernas son quietas y solas, sus manos son buenas fiades, que aplanan los mares y calman el dolor. Y a los niños en San Juan, sus manos como ejemplosó, con ellas las engaustó, tanto, siempre, tanto, sin cesar. Para siempre estas manos mías, él me gustaba, cual lo hizo, el mismo hijo de Dios. Sus manos dieron amparo, y hasta notaron al muerto a hacer andar, y al libertar a mi ex, sus manos. Sus manos, en su cielo, y nunca tuvieron manchas de ocultar, y a seguir, los han de unitar. Sus manos como ejemplosó, con ellas las engaustó, tanto, siempre, tanto, sin cesar. Sus manos, en su izquierda, y a mi ex, sus manos, las engaustó, tanto, sin cesar. Sus manos en agonía A los lunes pasan de la culpa Alguien un poco después Con un beso cruel y abertido Al señor ahora sus manos Están temblando Alguien cargando La cruz de su tormento Están besándose Y nada puede hacer Él va a morir Va a morir Tomar sus manos Sus fuertes manos Sus piernas manos Y se las clavan Las clavan En los dedos Es su visión Él siempre dio Todo de sí Ahora con sus manos Extendidas Hacia mí La cruz de su amor Y se las clavan ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en lo alto, paz y buena voluntad, paz y buena voluntad. Y con los ángeles santos de Dios, siempre cantemos con alma y voz, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en lo alto, paz y buena voluntad. Y ya vendrán que en todo lugar, por el serrán en un alacrán, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en lo alto, paz y buena voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!